Hola, muy buenas tardes. Soy su amiga Karina Aller aquí desde Centro Laboreal Alternativas. Me da gusto saludarlos nuevamente. Estoy comenzando este video aquí en los inicios del mes de agosto. Ya estamos a día 3. Hoy es día de luna llena en su máximo esplendor. Y bueno, hoy la finalidad para hacer este video la centré en nosotros mismos. No en lo que está pasando allá afuera, ni por qué pasa, ni si hay una enfermedad, ni si hay una conspiración política, ni si la vida ha cambiado y hay una nueva normalidad. Todo eso ya lo sabemos y lo sabemos desde marzo, ¿verdad? Lo que quiero ahora, o a lo que le quiero dar ahora un sentido es a nuestra propia energía. Nuestra energía que no se crea, tampoco se destruye, solamente se transforma. Ya hemos oído eso y es una ley, ¿verdad? Es cómo estamos nosotros cambiando, transformando nuestra propia energía desde dentro. Para eso elegí un oráculo muy personalizado, que son las runas. Las runas son las letras antiguas creadas por el dios Odín. Odín que se atravesó, atravesó su cuerpo con su propia lanza y se colgó de un árbol llamado hidrasil para que la sangre que caía de esa herida que se había hecho a sí mismo, formaran en cada semilla y en cada piedra al pie de este árbol cuyo origen es desconocido, cuyos raíces son desconocidas, para después levantarse, después de colgarse nueve días y nueve noches, levantarse, sacarse la propia lanza con la que él se había herido, recoger estas piedras y estas semillas ya marcadas con estas letras y entregarlas al pueblo nórdico para ganar una guerra. Cada una de estas letras le iban a dar a estos guerreros una razón de ser, una razón de hacer, pero desde dentro de ellos mismos. Eran una herramienta no para luchar hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué podían hacer cada uno de ellos por ellos mismos? Las runas son, generalmente, como lo muestro en este gráfico, son veinticinco. A veces hay juegos de runas de veinticuatro, porque hay juegos de runas que no poseen la runa vacía, que se dice que es la de Odín. Este mismo gráfico lo voy a publicar con este video, en el momento en el que ya esté editado, para que ustedes tengan oportunidad de verlo más cerca. Pero hoy la idea es mover las runas, aquí las tengo ya. Las runas que voy a manejar, las voy a mostrar ahorita contra cara, son estas piedritas redondas. Las runas pueden ser de diferentes materiales, como el cuarzo, piedras, pueden ser de cuero inclusive, hay de semillas. Hoy se hacen de muchos materiales distintos. Aquí muestro una contra cara, así las tengo dispuestas aquí en la mesa de trabajo, donde está esta flor que representa al ser humano, que crece y florece. Aquí una rama de un árbol, una rama ya muy antigua, que he conservado por mucho tiempo. Todos estos elementos me van a ayudar para mover las runas una, dos y tres veces hacia mi derecha, hacia donde corre el reloj. Y ya habiendo movido las runas, en mis manos siento la energía que ellas emiten hacia mis propias manos. Y voy a tomar tres runas, voy a hacer una sola tirada. Una sola tirada para un solo ser humano, todos juntos, para todos, como una sola entidad. Aquí ya tomo la primera y la coloco en mi lado derecho. Pongo la segunda, pongo la segunda en medio. Y después la tercera, que la tomé de mi mano, o de mi lado izquierdo. La tirada dice, la visión general, el reto y la acción. ¿Cuál es la visión general que ahora todos los seres humanos tenemos? Esto lo estoy enfocando a la humanidad en general. Y aunque las runas, como dije, es un método más personalizado, vamos a personalizarnos todos ahorita como una sola entidad. Se abren como páginas de un libro. Y tenemos a la primera runa que se llama Gera. Es la visión general del ser humano. La segunda runa que se llama Ingus. Y la tercera runa que se llama Nautis. La visión general que ahora tiene el ser humano es de unión. La runa tiene esta forma, como dos aperturas que se unen en el centro. Es unirse. O sea, no tenemos una visión tan equivocada. Hablando de la humanidad en general. La visión general es de unión, de acuerdos, de poder llegar a una nueva forma de vivir, pero en la que todos estemos unidos, aceptemos y estemos de acuerdo. El reto. El reto es Ingus. El reto, pues, es lograrlo. Ingus es una runa que habla de logros, de alcances y de soluciones. Habrá que unirnos para poder solucionar esta energía personal que hoy nos afecta tanto. Unirnos hasta con nosotros mismos. Buscar lo que de nosotros mismos puede ser lo que más nos ayude. Y la última runa se llama Nautis. La acción. Nautis es una runa definitivamente fuerte, pesada y a veces algo negativa. Era una de las letras más fuertes, rúnicamente hablando, que formó la sangre de Odín. Pues Nautis es una encrucijada. Estamos en la encrucijada y la acción es hacia dónde me voy a ir. Hacia el camino A, hacia el camino B, hacia el camino bueno, hacia el camino malo. La decisión está en cada uno de nosotros. ¿Qué acción o qué decisión voy a tomar con esta visión general, con este reto? La acción llegará, pero si nos unimos, si solucionamos, va a ser más fácil que tomemos una decisión o una acción definitiva. Eso es lo que dicen estas tres runas que les acabo de presentar el día de hoy. Las voy a acercar un poco. La primera es Jera. Esta es la que está hablando de la visión general. Lo que se alcanza a ver, ¿verdad? La segunda, como les dije, es Ingus, la solución. El poder encontrar esa solución después de la unión. Y la tercera es Nautis. Es como una X muy cerrada, la encrucijada. ¿Qué acción voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar? Pero desde mí mismo, desde mi adentro. Para poder así dar u ofrecer algo hacia afuera. Ahora trabajemos con nosotros. Ya dejemos de ver lo que pasa afuera. Cuidémonos a nosotros mismos. No caigamos en falsedades. No creamos todo lo que escuchamos. Por muy real que parezca, investiguemos, pensemos positivamente. Eso es lo que siempre les he recomendado, ya sea a través del tarot, de las cartas, de los ángeles, de cualquier oráculo que me ayuden a mí aquí a poder darle solución o respuesta a las interrogantes que ustedes tienen. Pues eso es todo por hoy. Les doy las gracias por seguirme en estos medios. Aquí estoy a sus órdenes en Centro Laurel Alternativas. Y si quieres una visión general desde ti mismo, desde tu introspectiva, pide una cita para recibir una lectura de runas. Que será en estos momentos algo muy conveniente. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.